¡Hola! ¿Qué tal? Soy Diana Bordón, la creadora de la metodología de Facial Yoga Plan. ¿Y qué es Facial Yoga Plan? Bueno, si ya me conoces, sabes que es un método que te enseña a cuidar tu belleza de manera totalmente natural. Y siempre trabajamos el tono muscular, que es lo más importante para mantener la piel, ¿verdad? Sin arruguitas y además muy saludable. Y lo que vamos a hacer hoy es hacer un masaje completo lifting. Este masaje está sacado del aprendizaje que tuve de Japón del masaje facial imperial. Es un masaje que se utilizaba antiguamente para las emperatrices, para su belleza natural y también lo utilizaban los samuráis para poder relajar la musculatura facial después de las batallas. Es un masaje súper completo que te recomiendo que lo hagas cada día, sí, cada día, porque los masajes siempre suman, no te van a restar. Cuando termines de maquillarte, te hidratas bien la piel, porque la piel tiene que estar bien hidratadita para que las manos fluyan y a partir de ahí comienzas a dar tu masaje. No te va a llevar más de tres o cinco minutos como mucho. Y si lo añades a tu rutina de belleza, va a ser un antes y un después en tu belleza natural, créeme. Así que bueno, ahora atenta porque vamos a hacer juntas el masaje lifting japonés. Detalles a tener en cuenta. Necesitamos un buen aceitito o una buena crema hidratante. La piel tiene que estar muy, muy bien hidratada para que las manos fluyan. Vamos a comenzar con los básicos. Primero de todo, que sepas que vamos a activar diferentes puntos linfáticos que tenemos en la cara, para ayudar a eliminar esas toxinas. Sabes que al tocar la cara, al hacer que la sangre circule, vamos a llevar oxígeno a toda la piel y vamos a remover esas toxinas que se forman en esta zona, también en la cara, ¿verdad? Cuando acumulamos líquido y este tipo de cositas. Y las vamos a llevar a esas linfas para que las arrastren después hacia los órganos escritores y así nosotros poquito a poco ir limpiando la piel de toxinas y de cositas que no necesitamos para así vernos con la piel más brillante, ¿vale? Eso es lo primero. Vamos a estar tocando diferentes puntos linfáticos y los vamos a estar activando. Súper importante hacer eso y súper importante que nos oxigene la piel. Al final la sangre es como el río que lleva el oxígeno a todo nuestro cuerpo y en la cara es muy necesario para que también traiga los nutrientes, ¿vale? Para que se oxigene bien todo y el colágeno y el elastina sigan produciéndose para que no se paralice esa producción por falta de más de oxígeno, ¿vale? Venga, perfecto. Por otro lado, lo que necesito es que nos hidratemos muy muy bien la piel. Si tienes algún aceitito, yo utilizo normalmente aceites naturales, en este caso rosa mosqueta con una gotita de aceite esencial de naranja dulce, ¿vale? Pues utilizamos el aceite. Si no, mucha crema hidratante para que te pueda fluir muy muy bien las manos y la piel porque no tienes que tener ninguna tirantez. Eso es muy importante tener en cuenta. Te voy a contar primero los pasos que vamos a hacer para después poderlos seguir todas juntas sin ningún tipo de interrupción. Primero vamos a calentar bien las manos, ¿vale? Con nuestra crema hidratante, con nuestra aceite y nos la vamos a colocar con las palmitas de las manos, ¿vale? Una vez que tengamos la cara bien hidratada, vamos a empezar a trabajar desde el cuello hasta la frente para activar todas esas linfas, para activar la circulación de la sangre y lo que vamos a hacer es trabajar sobre la musculatura. En este caso empezaremos a trabajar sobre la zona de la papada, toda la zona que tenemos aquí, ¿vale? También vamos a trabajar sobre la mandíbula, sobre la grasa que se suele caer aquí y se va acumulando, así ayudamos a drenarla y eliminarla. Vamos a trabajar en la zona de los pómulos, una zona muy importante porque los pómulos tienen que estar bien arriba, si no cae la cara, ¿verdad? Pues vamos a trabajar también en ella, en tonificarla. Vamos a trabajar los labios también, importantísimo, para tenerlos bien trabajados y sin ningún tipo de arrudita. Trabajaremos también la zona de la nariz, el orbicular, ten en cuenta que esta zona sí que tiene que estar hidratada porque es una zona muy delicada y tenemos que trabajar con mucho cariño. Vamos a trabajar el entrecejo, ¿vale? Para trabajar sobre esas arruditas que se forman en esta zona, ¿verdad? Y sobre la frente. Así que muy atenta a partir de ahora, ya sabes, la cara bien hidratada y comenzamos con este masaje lifting que ya sabes, si lo practicas a diario unos minutitos, el resultado en poquitas semanas va a ser maravilloso. Comenzamos. Ya tenemos nuestro aceite, nuestra crema hidratante. Si es una crema hidratante, póntela primero, ¿vale? Porque cuesta un poquito más que se deslice. Si es un aceitito lo vamos a calentar bien en las manos. Quiero que frotes, que frotes, que frotes muy bien porque al frotar vas a calentar las manos y al ponerla en tu carita vas a hacer que los poros se dilaten un poquito porque están las manos bien calientes y así absorbe mucho más el aceite, ¿vale? La piel como si se lo bebiera. Venga, ya tengo las manos bien calientes y ahora vamos a hacer toques, palmares, lo que sobra me gusta poner una aquí en las manitas. ¿Ven? La cara muy bien hidratada para que puedan fluir bien las manos. Perfecto, la tengo súper, súper hidratada. Se nota, ¿verdad? Genial. Pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a hacer primero como un calentamiento. Vamos a activar esas linfas. Vamos a colocar los deditos aquí, de esa forma. Voy a presionar debajo de la barbilla. Aquí, muy bien. Voy a inhalar y al exhalar voy a ir al centro de la barbilla aquí. Presiono de nuevo. Voy abriendo con los pulgares, ves, por debajo de los pómulos. Muy bien. Llevo aquí a la siena, activo, con unos masajitos suaves. Voy por debajo. El cuello por aquí. Activo aquí también. Perfecto. Vamos a hacerlo dos veces más. Finalo, presiono. Exhalo, mueva la barbilla. Muy bien. Aquí, inhalo de nuevo. Al exhalar, mira, abro como forma de paniposa con los cantos de los pulgares debajo de los pómulos. Muy bien. Voy aquí, aquí, aquí. Muy bien. Y aquí vuelvo a activar. ¿Vale? Venga, fenomenal. Vamos a trabajar con los deditos a pie recto. Muy, muy recto. Firme. Y vamos a empezar a dar unas pasadas por debajo del cuello. Vamos, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco pases de cada ejercicio vamos a hacer, ¿vale? Venga, perfecto. Vamos a trabajar como si fuéramos con pincitas por debajo de la mandíbula. Mira cómo estoy agarrando bien aquí y aquí también, ¿vale? Vamos a trabajar toda esta grasita y hacer que desaparezca. La vamos a llevar por detrás de las orejitas, ¿vale? Que hay otro punto linfático que va a hacer que se vaya diluyendo. Vamos. Dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. Muy bien. Y ahora aquí masajeamos un poquito aquí detrás. Muy bien. Genial. Vamos a trabajar ahora la zona del orbicular de los labios. Mira, vamos a hacer, ¿ves? Como pellizquito. Y soltamos. Ahora vamos a presionar aquí del centro. Y masajeamos, viene en profundidad hasta el centro. Presiono. Muy bien. Vamos a hacer cinco veces por cada pasada. Inhala y exhala por la nadir. Y suelta. Perfecto. Muy bien. Vamos a trabajar ahora la zona de los pómulos. ¿Cómo? Vamos a trabajar con los pulgares, como hicimos antes. Pero ahora simplemente metemos los pulgares muy intensamente. Subo, bajo, presiono. Muy bien. Metemos los pulgares. Subo, 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 bajo y presiono por aquí. Dos veces más. Metemos los pulgares. Muy bien. Subo aquí y presiono. Y una vez más. Metemos los pulgares. Así. Muy bien. Bajo. Y presiono. Perfecto. Genial. Vamos ahora a trabajar la zona de las aletas de las nariz para mantenerlas bien firmes. Haciendo arruguitas. Mira que sencillo. Simplemente tenemos que masajear hacia arriba y hacia abajo. Perfecto. Y ahora fíjate. Vamos a trabajar sobre los pómulos y vamos a estirar bien toda la zona de pómulos de orbicular. Nos colocamos con todas las yemitas de los dedos, como si agarráramos por debajo los pómulos. Subimos en uno, dos, tres. Inhala y exhala. Cuatro y cinco. Perfecto. Perfecto. Yemitas de los dedos. Vamos a trabajar alrededor del orbicular, ¿vale? Mira. Vamos, presionamos aquí primero y vamos en círculo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y activamos aquí en el lateral. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Vamos ahora y continuamos. Seguimos con los ojitos. Vamos a trabajar para que se nos eliminen estas toxinas. Haciendo una pequeña presión. Colocamos los deditos así. Todos juntos. Y mira. Perfecto. Vamos. Desde la zona de la mandíbula. Subimos y presionamos. No quiero que llegues hasta aquí. Sino simplemente los pómulos van a presionar ya la parte del orbicular. ¿Ves? Me queda que cuento cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y salgo por fuera y suelto. Vamos. Cuatro más. Y salgo afuera. Muy bien. Venga, continuamos. Salgo por el lateral y fuera. Muy bien. Una más. Salgo por el lateral y fuera. Este es magnífico o fantástico que quería decir que he combinado las dos para eliminar toda esta zona. ¿Vale? Las toxinas que se acumulan aquí lo hacemos un poquito todos los días y ya verás como poco a poco empiezas a ver cómo desaparecen todas esas arruguitas de esta zona y también todas esas toxinas. Vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar ahora el entrecejo. Mira, deditos en forma de V. Voy a ir abriendo y trabajando muy bien esta zona. Y ahora, deditos en forma de V desde el centro de las cejitas. Vamos arriba en uno, dos, inhala y exhala. Tres, cuatro y cinco. Muy bien, genial. Muy bien, genial. Vamos a terminar ahora con el mismo ejercicio, con el mismo masaje que empezamos. Colocamos las manitas así, inhalo, presiono. Inhalo, exhalo, exhalo, voy a la barbilla, inhalo, presiono, abro, inhalando, exhalo cuando llega arriba, circulitos, abro. Unos giros aquí también y uno más y ya verás que con esto acabamos. Inhala, presiona. Voy al centro, exhalo, abro. Y hasta las cien, inhalo. Abro de nuevo. Voy pasando por debajo y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ya hemos terminado. Se me cierran hasta los ojitos porque si lo has hecho conmigo o lo vas a hacer conmigo ya verás lo relajante que es. No solo estamos trabajando sobre la piel, no solo estamos trabajando sobre la musculatura facial, sino que en nuestra cara hay diferentes puntos de acupresión que nos conectan con el resto del cuerpo. Y al hacer este tipo de masajes, que como te digo, te va a llevar entre tres y cinco minutos al día, consigues relajar no solo la cara, sino el cuerpo y también la mente. Es súper placentero y además muy eficaz para poder rejuvenecer y mantener alinear esas líneas de expresión. Nunca mejor dicho. Así que nada, te dejo con este magnífico masaje facial japonés. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, compártelo con alguien que seguro que le puede venir bien. Suscríbete, dale a campanilla y espero seguir viéndote en mis redes sociales y a través de este canal de YouTube. Un besito muy grande y hasta pronto. Chao. Chao.